La Alianza por México es más frágil que un Mazapán. Estuvo sobreviviendo más de la cuenta. Es una alianza artificial y esto es porque desde origen sus bases no se comunican, no tienen esa relación que tienen sus presidentes. Si hubo presión de parte del Jaguar, la relación entre el PRI y Morena ha sido no estrecha, pero a ver, el PRI ha votado reformas que ha promovido Morena. Salvo la de la reforma energética, no es lo mismo una reforma. La de la Guardia Nacional es una cosa meramente de México, que una reforma, la eléctrica, donde hay muchos millones de pesos, el PRI no votó a favor de Morena, pero me parece que influyó en los videos de Laida Sanzores. El PRI coincido, no está muerto, pero está destinado a desaparecer. Y Vapor México no se puede dar el lujo de prescindir del PRI porque sería ahora sí el acabose total para la Alianza Vapor México. El hecho de que estén juntos estos tres partidos nos habla de una reconfiguración en el sistema de partidos. El momento actual tiende a convertirse en un bipartidismo, pero básicamente dos bloques. El bloque conservador y el bloque de izquierda. Y el PAN está anclado al bloque conservador. Representa al gremio patronal, a los empresarios. Yo no creo que pierda registro el PAN. El PRI está viviendo gracias a la corrupción. El PRD vive de milagro. Pero el mejor de los casos, el PRI lo que va a tener es por ahí algunas senadurías y de esa forma vender sus votos en el legislativo. Le doy la bienvenida al estudio virtual de Sin Máscaras al profesor Julián Aquilano, que ya está aquí con nosotros en Sin Máscaras a través de los reporteros MX. Querido Julián, buenas tardes. Te saludo con mucho afecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Manuel? También te saludo con mucho afecto y un abrazo a todas las personas, amigas, amigos que nos están viendo y pues listo para charlar un ratito. Muchas gracias por tu presencia. A ver, Julián, tenemos lo que se presagiaba ya desde hace mucho tiempo, que era el crack, el quiebre inevitable de la alianza Va por México. El día de hoy finalmente sucede. Alejandro Moreno Cárdenas dice no, 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 no. Todo está bien, todo está bien, no hay ruptura. Nos estamos dando un tiempo, mientras que Marco Cortés y Jesús Zambrano con Carmen Aristegui dice hasta aquí, hasta aquí ya estuvo bueno. Entonces no sé quién es el novio tóxico en esta relación de poliamor política, pero lo que nos queda bastante claro es de que hoy Va por México ha perdido de manera grotesca. La poca estructura que tenía de cara a las próximas elecciones, Julián. Le faltó decir a Alito Moreno, no soy tú, es morena o algo así. Mira, la alianza Va por México es más frágil que un mazapán, hay que decirlo de esa manera. Se había mantenido, es más, estuvo sobreviviendo más de la cuenta. No creo que esto sea una ruptura definitiva, pero lo que nos muestra es que es una alianza artificial, que realmente no hay vínculos sólidos que unan a estos tres partidos. Y esto es porque desde origen la conformación fue artificial. Está el PRI, está el PAN, está el PRD, que en estricto sentido tienen una visión neoliberal de derecha, pero en sus bases no se comunican sus bases. El PRD básicamente es un cascaro, no tiene nada, pero las bases del PRI y del PAN, que todavía existen, no tienen esa relación que tienen sus presidentes. Es decir, a nivel estructural es una alianza antinatural, incluso podríamos decir políticamente hablando. Y eso se refleja en este momento en el que, pues bueno, lo que está aquí presente, y hay que decirlo, es que pues si hubo presión, si hubo presión de parte de la 4T, el jaguar. Por ahí vi un tuit que se había comido a la rata, y pues así sucedió. Se ve que hay una presión de distintos ángulos, de distintos frentes en contra de Alito Moreno, y con eso quisiera comenzar. Dices algo bastante interesante y al mismo tiempo polémico, por como veo las redes ahorita, estimado Julián, me dices que si hubo presión por parte de la 4T, que el jaguar se comió la rata. Bueno, yo la veo mordisqueada la rata, el punto es que no la veo muy muerta. Todavía vive la condenada rata, está así masticada, ya chupada por el jaguar, ya lo utilizó de mordadientes, pero sigue viva. Y esta es una parte bastante interesante que varios medios de comunicación han manejado dentro de todos los ámbitos, y es la hipótesis de que si hay bases para plantear que si hay un pacto entre el gobierno del presidente López Obrador y entre el PRI de Cárdenas, no sé si para no desaforarlo, no sé si para no castigarlo, pero sin duda es un paso gigante. A ver, ¿por qué el PRI daría este movimiento a sabiendas de que podría romper la alianza si es que no va a tener un beneficio en lo general ni en lo particular? Se preguntan muchos, incluido un servidor. Entonces, veo a Rubén Moreira también bastante, no, pues hay que ayudar al gobierno a fortalecer los cuerpos civiles, o sea, como que es un cambio abrupto de discurso y de actitud bastante interesante. Hoy, tanto Alejandro Moreno como Adán Augusto fueron cuestionados sobre si había algo, y ambos dijeron exactamente lo mismo. No, no hay nada. ¿Qué piensas? Mira, la relación entre el PRI y Morena en esta administración ha sido, en el legislativo, ha sido de alguna forma, pues no estrecha, pero a ver, el PRI ha votado muchas reformas, incluso constitucionales, que ha promovido Morena. Salvo la de la reforma energética, la eléctrica, ahí fue donde hubo ese momento de tensión, ahí comienza ese momento de distanciamiento fuerte. Yo tengo la hipótesis, y es que no es lo mismo una reforma meramente local, nacional, muy importante, sí, pero local, como es la Guardia Nacional, que una reforma como es la eléctrica, la energética, donde hay muchos millones de pesos en esa reforma e intereses extranjeros. Ya estamos hablando de otra cosa, la reforma eléctrica ya metía en la balanza intereses de Iberdrola, estaban los cabilderos de Estados Unidos, no era cualquier cosa, es una cuestión más geoestratégica. La de la Guardia Nacional es una cosa meramente de México, por ahí los estadounidenses les puede interesar de cierta manera, pero no es lo mismo. Entonces, en esa, donde había mucha presión, mucha presión, mucho billete, muchos intereses que la eléctrica, pues en PRI no votó a favor de Morena, y en este caso, pues otra vez, diríamos, restablecen la relación que tenía Morena con el PRI. Yo sí creo que, como hipótesis, no lo puedo asegurar, pero me parece que definitivamente influyó los videos de Laida Salsores, o sea, tampoco hay que pensar que de la nada empezaron otra vez a hablar, yo creo que me dio Adán Augusto, que ha hecho un excelente trabajo en esta materia, en esta reforma, y lo que preguntabas, mira, el PRI en este momento es la balanza para Morena en el legislativo y a nivel política electoral carga la balanza en algunos municipios, en algunos estados a favor de Vapor México. En ese sentido, quien las tiene de ganar ahora, paradójicamente, es el PRI, coincido, no está muerto, el PRI, por supuesto, es una estructura ahí pragmática, con mayor fuerza en ciertas entidades, y Vapor México no se puede dar el lujo, aunque salga Marco Cortés a gritar, aunque salga a poner ultimátums a Alito Moreno, no se puede dar el lujo de prescindir del PRI, porque si no, sería ahora sí el acabose total para la Alianza Vapor México. Lo mismo sucede con las declaraciones de Claudio X. González, el día de ayer, el día de hoy, todo energúmeno diciendo, es indispensable la alianza, es decir, saben que necesitan al PRI, lo necesitan, entonces ahorita se va a enfriar la relación un poco, y el PRI va a actuar como siempre, como ha actuado en esta administración, votando a favor de, en este caso, el grupo mayoritario que es Morena. Yo así lo estoy viendo. Correcto, Julián. Permíteme preguntarte también acerca del futuro que pueden tener estos partidos políticos. Hoy decía Alejandro Moreno Cárdenas en conferencia de prensa, a ver, ¿va a ganar solo el PAN? ¿Va a ganar solo el PRD? Y obviamente no dijo, ¿va a ganar solo el PRI? Porque sabe que no va a ganar solo el PRI. Pero aquí ya no es el asunto de que si van unidos, tienen una oportunidad para ganar la Morena. No. El punto es de que si van en desunión, corren el peligro incluso de hasta perder el registro, porque la fragmentación electoral, en el caso del PRD, que es el más próximo, pues se quedó a tres centésimas de perder el registro, porque se necesita tres por ciento de los votos en las elecciones para poder seguir vivo electoralmente y que te den jugosas prerrogativas durante el siguiente año legislativo. Entonces, ya no es solamente de que no le van a ganar a Morena y a Juntos Hacemos Historia y a la 4T, sino de que también corren el latente peligro de desaparecer uno por uno como partidos políticos, Julián. Definitivamente. Mira, el PAN no creo, porque, fíjate, a diferencia del PRI, del PRD, lo que tiene el PAN, es que sí tiene un anclaje ideológico. En algún momento, yo así vislumbro, no sé, tal vez menos de 10 años, a veces el tiempo pasa muy rápido, pero estamos en un momento de quiebre en el sistema de partidos y creo que a veces no se alcanza a ver tan claramente. Pero el hecho de que exista esta alianza por México, que hace 15 años era totalmente impensable juntar al PRD con el PAN, el PRI no necesitaba ni siquiera hacer alianza por ahí al verde ecologista y nada más para amarrar ciertos intereses. El hecho de que estén juntos estos tres partidos y que haya uno nuevo, en 2014 ya ganaste la presidencia, ganaste más de dos terceras partes de los estados de la república, nos habla de una reconfiguración en el sistema de partidos y de fondo está un anclaje que tiene que ver con la cultura política o la ideología. Yo sí creo que esto, el momento actual, tiende a convertirse en un bipartidismo, no a la gringa, tal vez un poco más gradual, más matizado con distintos partidos, pero básicamente dos bloques. Como lo pinta el presidente, él lo tiene muy claro, el bloque conservador y el bloque de izquierda o progresista. Puede ser que en cada uno de estos bloques haya o pueda haber en el futuro una gama de partidos o de expresiones, pero tiene que haber una reconfiguración política. Y el PAN, de alguna forma, en Arbola, está anclado al bloque conservador. Es un partido que, como sabemos, surge en el periodo cardenista, en contraposición a esta política de masas popular, que es el cardenismo, y de ahí ha tenido su asidero. Es un partido que representa al gremio patronal, a los empresarios, a ciertas clases, incluso aspiracionistas, versus, pues, lo que ya sabemos, la izquierda, etcétera. Entonces, bajo ese esquema, yo no creo que pierda registro el PAN, porque se ancla de valores históricos que han permeado desde hace mucho tiempo, pero el PRI, el PRI está viviendo ahí, gracias a la nómina, la corrupción, las bases del PRI. Esto está documentado y hay muchos estudios al respecto. Se están moviendo en bloque a Morena, al PAN, y pues el PRD vive literalmente de la nómina. Está viviendo de milagro el PRD. Entonces, se necesitan. Es por eso que ahorita está en una posición muy favorable de negociación Alito Moreno, porque puede jugar con los dos bloques, pero está destinado a desaparecer. Está destinado a desaparecer y necesita al PAN y al PRD ya ni siquiera para ganar. En Coahuila es claro que no va a ganar en el Estado de México. Incluso antes de esta ruptura de Vapor México, ya se había dicho que iban a ir solos. En el mejor de los casos, el PRI lo que va a tener en el corto plazo, porque no hay mediano plazo para el PRI, es por ahí algunas senadurías, algunas diputaciones, y de esa forma convertirse en lo que hace Movimiento Ciudadano o el Verde Ecologista, vender sus votos en el legislativo. Correcto, querido Julián. Ya hablamos del futuro del PRI, del PAN, del PRD. Ahora solo nos queda definir cuál va a ser el futuro de Alito. Ya decías algo bastante interesante, como por arte de magia, conveniencia, política, o los ares del universo y del destino, paran los audios de Alejandro Moreno Cárdenas en esta programación del Martes del Jaguar. ¿Cuál es el destino de Alejandro Moreno? Si es que negoció, y sinceramente no creo que el gobierno haya negociado con Alito Moreno una salida, me parece que en todo caso esa salida debió haber sido en la reforma eléctrica, no ahorita. O sea, como que ese fue el punto de partir de la advertencia de, oye, había un momento y ese barco ya zarpó. ¿Cuál es justamente el destino que le depara a Alejandro Moreno? ¿La cárcel, el abandono, la irrelevancia política? Ya sabiendas de tanta corrupción, o se sale con la suya, o enfrenta a la justicia. ¿Qué ves en el futuro de Alejandro Moreno, Julián? Mira, antes de eso, yo no estoy diciendo que haya sido el gobierno quien haya pactado, sí creo que hubo pláticas entre actores de la 4T y Alejandro Moreno, o sea, no es casual que justo el día de ayer desde Campecha hayan detenido esto, y no lo estoy estigmatizando tampoco, Manuel, a mí me parece que en la política hay que charlar, hay que platicar, el curso legal y jurídico que se abrió en la fiscalía en Campeche sigue, yo creo que se tiene que mantener, pero la parte más mediática del golpe, todo este público que hemos visto con los videos, que para mí tienen que salir todos ya, se han detenido, y son de alguna forma herramientas que tiene la 4T, no sé específicamente quién para negociar, aparte que es parte de la política y también de esos esquemas que tampoco se han erradicado, que sí tienen un asidero del régimen anterior. Ahora, ¿cómo yo veo a Alito Moreno después de este momento? Yo lo veo muy fuerte, más ahora, que ya hay una relación tal vez un poco más terza, principalmente con gobernación, con Monreal, entonces yo creo que va a terminar su periodo, salvo que pase algo en la fiscalía de Campeche y lo llamen a declarar, pero yo creo que va a terminar su periodo, porque internamente está muy fuerte, internamente él tiene todas las canicas de su partido, y más sabiendo que Lorenzo Córdoba es no solo su amigo, su brother, sino también que ha hecho todo para que Alito Moreno tenga el control del PRI. me parece que sale el próximo año, si mal no recuerdo, Alito Moreno, yo creo que va a terminar su periodo, y el hecho de que no haya, que no se haya suscitado esta relación más terza entre la 4T y el PRI en la reforma eléctrica que comentabas, pues repito, me parece que fue porque había muchos intereses, intereses realmente grandes, internacionales, geopolíticos en el tema de la reforma eléctrica, por eso no se permitieron ni siquiera abrir en la negociación, porque te digo, antes de la reforma eléctrica, el PAN, el perdón, el PRI había votado a favor de Morena en muchas cosas muy importantes, fue esa, y hay que preguntarnos por qué particularmente en esa el PRI votó en contra, yo creo que fue por los intereses económicos internacionales muy fuertes, y también me parece que al gobierno no le interesaba tanto la reforma eléctrica como le puede interesar el tema de la Guardia Nacional, es un tema más complicado, es un tema más sensible y es un tema también en donde está vinculado una de tus corporaciones más importantes y con mucha influencia que es el ejército, me parece que aquí había otra dinámica, en la reforma eléctrica lo sustancial pasó, lo de litio posteriormente y había un tema más bien ahí de tratar de desmantelar estas pues empresas paralelas que estaban también ahí vendiendo electricidad que después con leyes secundarias se ha podido modificar. Correcto, pues querido profesor Julián Atilano yo le agradezco mucho que tu presencia, su presencia aquí en Sin Máscaras a través de los reporteros MX sobre todo por los análisis que nos otorga y que además son muy necesarios en tiempos tan turbulentos uno ya no sabe si el cielo es amarillo o rojo porque luego sí, 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 son cosas en las que uno pues va perdiendo el sentido de la realidad política así que muchas gracias profesor Julián Atilano por estar aquí con nosotros en donde lo podemos seguir en redes sociales Muchas gracias a ti Manuel después hablamos de LINE y Lorenzo Córdoba que también ahí está en el ojo del huracán andan en sesión ahorita sí, 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 en arroba Julián Atilano en Twitter ah mira ahí está abajito ahí me pueden seguir Manuel y para mí es un gusto participar en tu espacio y por supuesto leer pues a las amigas y amigos de Sin Máscaras no al contrario no al contrario muchas gracias profesor le envío un fuerte abrazo estamos en contacto el profesor Julián Atilano hablando con nosotros sin Máscaras continuamos no a la que van a ir Ajar no a las que ha ac�ocinado no a la que ha acercado